Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos, Blanca Ozuna. Gracias, Presidente. Yo creo que el uso de la palabra pública debe tener algunas reglas de honestidad, necesariamente, porque de lo contrario hay un riesgo, un riesgo alto de mala fe y la mala fe en los discursos lleva implícita la voluntad de engañar. Mucho, mucho de ello este día de ayer y estas horas de este 26 de octubre han quedado claros, y lo digo por distintas razones. La primera porque la verdad ha sido una sorpresa que hayan elegido como gran reivindicación el tema educativo, porque cuando se elige la educación como bandera, que es la consigna de nuestro Ministerio Nacional de Educación, en realidad se la elige porque uno tiene que dar cuenta de qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho. Y ese es el punto, ese es el punto. Señoras, señores, los que estamos acá y se han desgranado muchísimas, no sé, 30, 40 definiciones de presupuesto, en realidad puedo elegir una, que el presupuesto es un plan, pero todos cuando hablamos de plan sabemos que tenemos que mirar para adelante porque es la apuesta, esta es el presupuesto, pero que tenemos que mirar para atrás. Y eso es lo más maravilloso de la política, dar cuentas. Entonces, cuando se elige la educación como reivindicación, ustedes, quienes están acá, enfrente nuestro, la oposición, tiene muchas y gravísimas limitantes para dar cuentas. En esta ciudad, donde está la sede de nuestro Congreso, en esta ciudad, hay niños que han muerto de hambre por malnutrición. En esta ciudad, en muchas escuelas, se da de comer comida podrida. Esas cosas, más la disminución notable de más del 35% del presupuesto del gasto de educación o de la inversión, si quieren llamarla así. No estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de lo ejecutado en esta ciudad, en esta ciudad que de algún modo es el emblema que representa lo que ustedes son. Pero si vamos más atrás y vemos lo que pasó en el gobierno que ustedes se desempeñaron, ahí también. Pero no dicho, no dicho por una ONG que se anima a hacer estudios, y ahí está. No, las instituciones universitarias, la UBA, la UNIPE, la ANUS, Quilmes, estudiando qué pasó durante el gobierno macrista, ahí quedó claro, transparente, cómo se destruyeron programas y el costo de eso fueron los pibes afuera de la escuela también. Por eso nosotros levantamos la educación como bandera, porque tenemos 45.300 millones de inversión para una hora más de clase, porque además hay 121.000 millones para la adquisición de computadoras, y porque se han distribuido ya computadoras, y sabemos que vamos a seguir distribuyéndolas, porque además desde la Comisión de Presupuestos instamos al Presidente por nota, al Presidente de la Comisión, Carlos Heller, que era necesario incrementar lo que venía presupuestado, y eso es el debate del presupuesto, y eso es lo que sucedió. Pero tomo para terminar, tomo para terminar un tema que fue nombrado acá por varios legisladores, el programa de respaldo a estudiantes argentinos, el PROGRESAR, ¿saben qué? Ese programa que además va a recibir en este presupuesto importantes incrementos, 60.000 millones de pesos de incremento, tiene una base, tenía una base de 138.000 millones, pero además recursos provenientes de una ley que ustedes no quisieron votar, la 27.605, esa ley en la que nosotros sacábamos privilegio chiquitito, un pequeño porcentaje a los más ricos de la Argentina, para los más pobres de la Argentina, eso no lo votaron. Del mismo modo que no van a votar este artículo que está en la propuesta, que es ese artículo 102 al que hacía referencia la diputada Brower. Puedo seguir hablando del presupuesto, hay mucho para decir todavía, es un presupuesto no sólo digno, es un presupuesto serio en materia educativa. Yo lo que les aconsejo, y lo digo con total honestidad, tomen otra bandera, tomen la bandera de Lara San Juan, acompañen a esos familiares que están hoy frente a la justicia pidiendo que se investigue a fondo, que se investigue a fondo el espionaje, o pueden tomar otra bandera, el espionaje sindical, en esa bandera también podrían ayudar a la democracia argentina y a la verdad, porque de eso se trata esto, señor Presidente, y acá termino. La verdadera cuestión tiene que ver con la realidad, y la realidad son hechos concretos. Nuestra bandera a la educación tiene dignidad y tiene en este presupuesto un respaldo serio. Gracias. Gracias, diputado Zuna.